Hola, soy Viviana Mantilla, vengo en representación del departamento de Arauca, quiero enviarles un grato saludo, los saludo desde Miami, de Escuartesano Miami, donde se realiza la segunda versión y pues estamos acá en representación de toda la Orinoquía, pero pues en especial de nuestro llano majestuoso, por eso estoy vestida de llanera con este traje maravilloso y pues mostrando las bondades de nuestro departamento, quiero pues dar las gracias a Artesanías de Colombia por esta gran invitación, muy especial, es la primera vez que una araucana, orgullosamente mujer, viene a representar a los artesanos, es muy importante para el departamento esta representación, porque permite visibilizar lo positivo, permite visibilizar lo que realmente somos como gente de Arauca, de todos los municipios, Tame, Saravena, Arauquita, Rondón, Cravo Norte, Arauca y pues la importancia de estar acá es significativa, quiero pues enviarles un grato saludo a todos los artesanos que se encuentren en nuestro departamento, decirles que sí es posible que se nos cumplan nuestros sueños y que a partir de acá podemos tener la apertura a nuevos negocios, porque hemos hablado significativamente de lo que es nuestra región, claramente estoy también resaltando nuestras tejedoras ambientales de Maraca, donde durante todos estos días hemos podido visibilizar que a través del arte sostenible, la tejeduría sostenible, podemos cuidar nuestro medio ambiente, somos la marca sostenible que estamos pues representando el llano araucano y el país de la belleza.